Mostrármelo al Bebo Granados y abrí el micrófono, que está presentando su libro, estuvo con Carlos acá, 60 años de casta. Sí, sí. ¿Cómo andas Bebo? Bien, seis décadas, pero... Sí, es la primera vez que veo voltear tantos kioscos. ¿Sí? Sí, en 60 años... ¿Tan rápido? Sí, tan rápido, exactamente. Y además que haya plafón para hacerlo. Exacto. ¿Y sabés cuál es la clave? Es que hay un ministro de Economía que es presidente y un ministro de Economía que es Economía. Y como los dos son economistas, ninguno le dice al otro, che, políticamente no me podés hacer todo. No, no. Pará un poco. Claro, claro. Y yo creo que Caputo le dice a mi ley, ¿estás seguro que habrá que hacer esto? Sí, claro, sí. Sí, le dice. Es una cosa... Bueno. Ahora, si ha visto el Bebo, Bebo, querido, un abrazo, que es gran maestro sos. Si habrás visto casta sindical durante estos 60 años, ¿no? Hubo castas en todas partes, pero la que más me llamó la atención, bueno, los empresarios ya sabíamos. Pero de cualquier forma, fíjate que además se defienden entre sí. Porque cuando la casta empresaria de la Cámara de la Construcción fue por Comodoro Pi y pensamos que... Además protestaban porque evidentemente decían, yo este sistema no lo armamos nosotros, lo armaron desde arriba, nosotros teníamos que entrar. Después, ahora la justicia trata de salvar a la casta empresaria y dice, no, en realidad no pagaban, le dicen a Calcaterra, no pagaba coimas. En realidad estaba haciendo un aporte a la campaña. ¿Y de dónde están las pruebas de que hacía un aporte a la campaña? O sea, de pronto la casta judicial sale en defensa de la casta empresaria. ¿Está claro esto? Sí, totalmente. Mirá, el que fue clarísimo, clarísimo, fue Adorni, ¿no? En esta conferencia de prensa. ¿Cómo andas, Nachito? ¿Cómo estás? Nacho, buenas noches. ¿Cómo estás, Pablo? Lo venían anunciando, Esteban. Ahí llegó Nacho a la tarde y dijo, listo, conferencia. Bullrich, Sturzenegger, el secretario de transporte de Mojeta que habló con vos y Adorni. Pongamos Adorni. Queríamos contarle que por disposición de la Secretaría de Transporte se va a desregular el servicio de rampas en aeropuertos para abrirle el juego a nuevas empresas y terminar con el monopolio de intercargo. Además, se va a habilitar a las fuerzas de seguridad a explotar en casos de emergencia y de manera temporal y excepcional los servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en general. Esto quiere decir que ningún terrorista sindical podrá tomar de rehén nuevamente un pasajero y arruinarles sus vacaciones, su viaje laboral o su viaje por temas médicos o por cualquier otra razón. Esto no es ni más ni menos que el fin de intercargo tal y como lo conocíamos hasta ahora. Nacho Ordelli tiene la resolución oficial. Esto que estaba anunciando Adorni, intercargo, no va a seguir como se conoce. Bueno, esta es la resolución que va a salir publicada en el boletín oficial mañana mismo. Está firmada por el secretario de transporte, Franco Mojeta, que estuvo con Eduardo hace unos minutos. También tiene la rubrica del titular de la NAC, Hernán Gómez. Efectivamente lo que dispone es no solamente la desregulación completa del sistema de rampas, el monopolio de intercargo. Es decir, le otorga no solamente la posibilidad de que una aerolínea pueda dar el servicio de rampas, sino que cualquier empresa, Pablo, cualquier empresa que reúna los requisitos que va a especificar la NAC pueda dar ese servicio. Muy importante algunos artículos, Pablo. En principio, el más importante tiene que ver con lo que decía Bullrich, el artículo 10, que efectivamente dispone, este es el artículo, que en el supuesto de falta de prestación de los servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en general, la fuerza de seguridad, previa instrucción de la autoridad con competencia en el área, en la materia, podrán explotar de manera temporal y excepcional dichos servicios. Es decir, lo que adelantaba Manuel Adorni, pero no es el único, no es el único. Hay algunos ítems que me parece que van hacia adelante para darle seguridad jurídica a las empresas que quieran dar este servicio. Que una vez que sean autorizadas, que una empresa, vos seas empresario, invertís, te dan el permiso y lo tenés por 15 años. Es decir, si después viene otro gobierno y dice, no, ¿sabés qué? Va a operar intercargo, tenés la seguridad jurídica de que podés reclamar y ser habilitado. Porque acá, si cambia el viento político y vuelve el monopolio de intercargo. No, está muy bien eso. Ahora, yo los escuchaba, los veía, Eduardo, inmediatamente te llamaron, te escribían algún piloto y te decían, no, pero no es tan fácil. Por supuesto que no es tan fácil. Pero yo creo que, como vos decías, así como se hizo en otros países, hay una determinación a adaptar, por ejemplo, la policía aeroportuaria, prefectura, a que cumplan roles excepcionales. Cuando hay un hecho concreto de que paran y no te bajan a la gente, no te bajan la valija, no te suben la valija, no te suben la gente, no te ponen la escalera, no te llevan al avión, no te traen del avión. Todas esas cuestiones, no te limpian el avión, todo eso hace intercargo. Exacto. El servicio de rampa son muchas mini actividades, no te llevan el avión, hay un tractorcito que mueve el avión para que después empiece a carretear, el tipo de las banderillas, todo eso. Todo eso. Ahora, era lo loco que en este país, este país por momentos tiene como un viaje en el túnel del tiempo y es la Argentina de los 40, de los 60, de la carta del labor o de Mussolini. Me da la sensación que el gobierno encontró una nueva frase, así como encontró la palabra casta, que era la gran palabra diferente contra la palabra cambio. Dice que el pro, la palabra del pro era cambio. Cambio, sí. Y necesitaban, Santiago Caputo le dijo al presidente, necesitamos buscar otra palabra porque la palabra cambio la tiene el pro y encontraron la palabra casta. Y la palabra casta se impuso al cambio, aunque Milley en la presidencia se llevó casta y cambio. Todo, todo. Ahora me parece que impusieron, porque ya en el relato, me parece que el gobierno, 10 meses, necesitaba un nuevo relato. Me parece que encontró uno nuevo. Ahora, no te parece que... Terrorismo sindical. Terrorismo sindical. Yo creo que esto lo va a empezar a aplicar en cada una de las cuestiones. Y veo, o escucho la CGT, o en realidad no escucho la CGT, calladita la voz. No, no, no. Vos sabés, Edu, Pablo, me contaban un dato muy importante que tiene que ver con esto, Edu, que de las denuncias del gobierno a los que hicieron el piquete ese de valijas y demás, va no solamente contra el gremio, sino individualizado a cada trabajador que dejó de prestar el servicio. Es decir, ya no se meten solo con el gremio, sino vos, Eduardo, Nacho, Pablo. No prestaron el servicio, ustedes cometieron el delito más allá de la medida. Bueno, así arrancó. Franco Mogueta. Yo le pregunté, Franco, ¿cómo arrancó esto? Me dijo, esto arrancó el sábado con un trabajador que en realidad estaba prestando mal el servicio. Su superior le dijo, che, tenés que hacer las cosas como corresponden. El tipo no las quiso hacer. Hizo abandono de servicio. Y lo echaron. Por eso es este conflicto. Totalmente. Porque echaron con justa causa a un tipo que no quería laburar. ¿Pero por qué? Porque funcionaba hasta ahora, habilitado por el kirchnerismo, habilitado cultural, legal y políticamente por el kirchnerismo, la idea de la patota sindical. Claro. Tocan a uno, nos tocan a todos. Entonces, no me importa si tengo que hacer guerra de guerrilla, si tengo que salir a parar. Las amenazas de bravata, de capanga, de viró, ya van a ver. Bueno, me parece que acá se les acabó el juego. No hay más miedo, no hay... Se le picó el boleto, se sacó la ficha. A ver, mostrame la patota, dale, de hace unos meses. Esto, claro, mirá, ahí está. Este. Esta es la patota de intercargo. No es la mafia, es la patota aprovechadora. Que hacía lo que quería, rehenes. Ahí los rehenes eran las valijas. Hoy hicieron exactamente lo mismo. Ah, ¿nos echan a 15? Esto es trabajo a reglamento. Sí. Lo llaman así. Sí, 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 está bien. Trabajo a reglamento. Trabajo a reglamento. También se descubrió, te lo decía Jessy, a alguno de esos que hacen trabajo a reglamento, que le encontraron, ¿cómo era? Libras egipcias. Sí. Al trabajo a reglamento. Y los tienen filmados abriendo las valijas de intercargo. ¿No? Amparados por quiénes? Amparados por una mafia, una mafia política, porque termina siendo eso, una mafia política. Mirá, la diferencia, fíjate, eso, esa filmación, que la sacamos hace varios, hace algunos meses, es de un ciudadano común. Esto es lo que no entienden los sindicalistas, lo que no entendieron en Estados Unidos. Hoy el ciudadano común tiene esto. Y se siente empoderado con esto, frente a una injusticia, frente a un patotero, frente a un garca. No, estos tipos me están jodiendo, mirá, lo filmo. Ahí está, mirá lo que nos hacen. Claro. Entonces, este es el empoderamiento. Mirá, poné, están tomando nota, hoy ya nos, ya nos es, ¿no? Sí, ya. Tomó nota esto, ¿cómo nos van a decir terroristas sindicales? Nos comparan con jamás. ¿Dónde derreen a pasajeros ayer en los aviones? ¿Secuestraron gente? No, no, nosotros nos quieren comparar con jamás, pero nunca, digamos, eso nunca lo hacemos. En cada medida de fuerza que nosotros realizamos, lo primero que se hace, y es lo único que se hace, es colocar las escaleras o las mangas y acercar los micros para que los pasajeros bajen. No hubo demoras. Los pasajeros, a medida que iban llegando los aviones, los pasajeros iban bajando. No hubo demora en la entrega de equipaje hasta la tarde, pero los pasajeros bajaron el tiempo y la forma, lo que pasa es que, que no está el avión, al pie de la escaleriza del avión no puede dejar el pasajero. El pasajero estaba a bordo, pero no hubo ni siquiera 10 minutos de demora dentro del avión. Este tipo, ya no, ya no, usted no sabe nada y miente, miente. Porque esto, anoche me calenté de una manera, pero, pero cómo no. Mienten, porque además es descarada la mentira. En la programación de este canal, ayer, hoy también, hoy hay un pasajero que se comunicó de adentro de un avión con la chica, con María, con Débora. Pero ayer, ayer, fue una secuencia, una mujer que hablaba con María Laura Santillán. Dice, no, no hubo nadie. Es mentira que estuvieron retenidos en dos horas. Mienten, pero nos hacen pasar por idiotas. ¿Cómo fueron 15 ambulancias a buscar a la gente descompuesta a los aviones? Escuchá. ¿Por qué? Este hoy es llanos. No, jamás hacemos nosotros. Como si no tuviera, hubiera medio de comunicación, como si la gente fuera idiota. Claro, ves. Entonces, este fue llanos. Pero ayer era, ¿cómo se llama el tipo este? Rubén Fernández, de UPSA. Mirá. Y hay algo que quiero aclarar, que es mentira que se hayan tomado como rehenio los pasajeros en los aviones. Todos los aviones que llegaron, se le pusieron, la gente, los compañeros de APA y la gente nuestra, le pusieron las escaleras, le pusieron la manga, los que correspondían, para que bajaran. Jamás, jamás, en una media fuerza, si no se entregan las valijas, si no se cargan las valijas para que los aviones salgan, pero jamás se dejan a los pasajeros arriba del avión. Es una locura eso. Esto es una locura, es una mentira total. Es lo que le gusta hacer, este tostín acostumbrado a Patricia Bullrich, penalizar todo lo que sea una protesta laboral. Cualquier protesta laboral, el paro salvaje, paro ilegal, despiden a un compañero y un paro es ilegal. Son tan vagos e inoperantes que bajan el libreto kirchnerista, ¿viste? No, eso es Patricia Bullrich. Mirá, ayer, hoy, exactamente lo mismo. Hoy no, con la magnitud que tuvo ayer. ¿Cómo habrá sido la magnitud del secuestro, la privación de la libertad que hubo de la gente? Que hoy Ricardo Sirieli, ¿no? Como decís vos, mirá, si sabrá Sirieli, conoce al kirchnerismo, conoce a los gremios, ¿no? Porque fue parte de uno... Y además después trabajó en la Secretaría de Transporte con Jaime. Claro. En aquel tiempo. Tener lo de Sirieli, hoy... Mirá, Sirieli dijo... Con Esteban Trebuco. Con Esteban Trebuco hoy, dijo, no, así no. Sí, hace rato que vienen perjudicando a la empresa. No al gobierno, sí a la empresa, a los usuarios y al turismo. Estos sindicalistas están complicando a la empresa. Se excedieron. Es decir, exceden todas las medidas en vez de negociar en algún punto y seguir negociando. Yo creo que empezó como motivo el salario y se transformó en una crítica al gobierno. Que yo también lo critico, pero no estaré en la manera. Puede ser que termine privatizada o cerrada, que es peor. ¿Puede terminar privatizada o cerrada? Sí, porque si no los gremios que tienen que negociar, no quieren negociar, el gobierno no va a seguir esperando. Ya hace tres meses que estaba tratando de negociar y no acepta. Y negociar no es entregar algo, es aceptar la propuesta económica que hace el gobierno. No es un... A ver, discutir por salario es un derecho legítimo de cualquier trabajador. De cualquiera. Obviamente. Discutir por un mejor salario. Yo veía unas protestas de algunos copilotos, aeronavegantes, que mostraban su recibo de sueldo. Está perfecto. El problema es que esos tipos están representados por estos energúmenos políticos que hacen kirchnerismo explícito, están en otro negocio. Recién lo decía Bienzin, ¿no? Sobre creo que este llano, ¿no? El manual, digamos, el ideal kirchnerista de un sindicalista, de pasar de ser mozo en un comedor de, no sé, de Aerolíneas Argentinas, a ser el representante, el que tiene la llave de la extorsión con la gente. Mirá lo que decía hoy un pasajero. Justamente narraba lo que veíamos después del tema de los maleteros. Mirá. La verdad que nos sentimos rehenes de esta firma intercargo, que es un desastre llena de militantes kirchneristas y de otros grupos. Y lo único que hacen es destruir todos los planes de los pasajeros. Y ya había pasajeros que querían abrir la puerta de emergencia, que tengo a mi lado, porque ya no soportaban más. O sea, uno ni venía encerrados ahí, y la gente de intercargo, ¿qué es lo que dejó a modo de burla? Repítanos. Estaban los dos carros llenos de malijas, con la cinta de en fin. Y no las cargaban. No, no las cargaban. Y el vuelo no podía salir. Como una provocación. Eso es una provocación. Eso no es una medida de fuerza. Eso es un abuso. Es un lockout sindical. Lo dijo Siria y él ya hace un ratito. Bueno, y lo que veo ahora es una determinación fuerte. Fuerte del gobierno. Totalmente. Totalmente. Yo le pregunté a Franco Mogueta, al secretario de Transporte, si él creía que detrás de todo esto estaba Cristina Kirchner. Sí. La flamante autoproclamada presidente del PJ, ¿no? Como todo lo que hace ella. En el escritorio, sí. En el escritorio. Muy bien. La condenada. Si él tenía, si él sabía algo, me dice, pruebas no. Dudas tampoco. Es una frase de Cristina. No tengo pruebas, pero no tengo dudas. Ninguna duda. Claro, claro. Y otra frase del secretario fue, el derecho a huelga no puede ser la excusa para torturar gentes. Sí. O a la gente. Sí. Bueno, mirá, también es como una especie de boomerang retórico para el kirchnerismo. Se cansaron tanto de banalizar la dictadura. ¿Te acordás? Nos secuestraron los goles. Se cansaron tanto. ¿Te acordás de los secuestraron los goles? ¿Te acordás? ¿Te acordás? Ahora dicen, ¿cómo nos van a acusar de terroristas? ¿No te gusta terrorista? Es que está bien utilizada la palabra terrorista. ¿Por qué? ¿Qué buscan? Terrorista es el terror. Buscan el terror. Mirá, te voy a mostrar una foto. ¿Sabés quién es el de bigote? Llano. Ese es Llano, ¿no? Llano. Ese es Llano. Ese es Rodolfo Llano. Hace unos años. Son todas ofrendas a la jefa. Ofrendas para la corona, ¿no? De la jefa. Viró. Ponemelo a los tres. A Bray, a Llano, a Viró. Las caras de los que siembran terror. Los que dijeron, ah, creen que vienen de guapos con nosotros. Pero ya van a ver, amenaza permanente, amenaza, amenaza, amenaza. Lo que me parece que, como bien dijeron ustedes, yo los veía hace un rato, hay un gobierno con una determinación, o al menos que tiene claro el mandato. Tiene claro. No, hay una decisión política que antes, creo yo, no hubo. No, no. No hubo. Había vacilación. Alfonsín quiso ir contra los sindicatos. Acá está. Y no pudo. No pudo. Y Menem también lo intentó. Y no pudo, ¿no? Ahí está. Juan Pablo Obrecht, Edgardo Llano, ¿no? Y Pablo Viró. Los responsables de esta estrategia sindical. Estos son los responsables de la estrategia sindical. Este, Bebo, nada es como entonces, ¿no? Digo, estos... A mí lo que me extraña es que, a ver, a lo largo de 60 años, y mirando la CGT, ellos actúan de acuerdo con cómo está el adversario. Si lo ves muy fuerte, no lo vas a enfrentar. Vas a esperar debilitarlo de a poco, pero no enfrentarlo abiertamente como ahora. Esto es bastante ridículo lo que están haciendo, porque la CGT está dividida. Están los que quieren negociar, que la mayoría de los gordos, más Luis Barrio Nuevo, incluso Hugo Moyano, y está Pablo Moyano del otro lado, que está con Viró. Pero lo que pasa es que están midiendo mal las fuerzas. Vos tenés que, en todo caso, vas a enfrentar al gobierno cuando va a ser un síntoma de debilidad. Y hoy no lo tiene. Por eso me parece que es una locura lo que están haciendo. Pues fíjate que, hablando de eso, ¿no? De debilidad o no del presidente. Hoy apareció en Clarín, Paladini hoy publicó en Clarín, una encuesta de CB Consultores. En el país, mi ley le gana a Cristina, mano a mano, 22 de las 24 provincias. 22 de las 24. Excepto, creo que, Santiago del Estero y Formosa. Y Formosa. Ahí está. En el resto, la imagen positiva del presidente es ampliamente superior a la de Cristina Fernández de Quillo. ¿Con provincia de Buenos Aires incluida? Con provincia de Buenos Aires incluida, con Córdoba incluida, con Santa Fe incluida, con Entre Ríos, Mendoza. Digamos, la zona centro, que es la más... O sea, lo que decía justamente esta encuestadora es que el apoyo político o la imagen, digamos, de Cristina para la gente se da solamente en dos provincias, que es el 5% de lo que es la fuerza electoral. Solo el 5%. En 95 se lo lleva el presidente. Y en las dos provincias hay mayoría de empleados públicos lejos sobre los privados. Me dice acá, tengo algunos amigos, algunos familiares de pilotos, ¿no? No voy a dar... Me dice, en algún momento Intercargo formaba parte del paquete de la privatización de los aeropuertos. Algo ustedes estuvieron hablando de esto, Eduardo, hace un rato. Por decisión del gobierno de Dualde, en ese momento, fue sacado de la privatización. Y quedó en manos prácticamente de los sindicalistas. Intercargo de Ezeiza lo manejaba la barra brava de Banfield. ¿Escuchan esto? Es espectacular. Es muy cerca de los más amos, ahora. Inter... De vuelta, de vuelta. En algún momento Intercargo formaba parte del paquete de la privatización de los aeropuertos. Privatización de los aeropuertos. Dice, por decisión del gobierno, Dualde, en ese momento, fue sacado de la privatización. Y quedó en manos de los sindicalistas. Intercargo lo manejaba la barra brava de Banfield. Estaban protegidos, dice acá, por Dualde. Le doy derecho a réplica, Eduardo, si quiere. Hubo varios intentos de que Intercargo pasara a Aeropuertos Argentina 2000. Nunca se pudo obtener, nunca pudo el grupo Aeropuertos Argentina 2000 lograr esa posibilidad. Me lo dice alguien que trabaja, trabajó en Aeropuertos Argentina 2000. Perdón, con esta resolución, ahora Aeropuertos podría brindar el servicio, podría ofrecerse. ¿Por qué no? Con esta resolución, no es necesario que sea una empresa agrocomercial. Bueno, una línea, antes de pedirte sobre Estados Unidos, lo de Elon Musk, ministro de regulador de Trump, es impresionante, Edu, ¿no? Va a ser el ministro, va a ser el ministro, poneme... No, bueno, es un juego. No, pará, pará. Es como decir... Pará. Es para... Federico, no te agrande echa carita, ¿eh? No te agrande. Claro, no te agrande. Él es turce negro. Él es turce negro. No será muy...